¿Qué es la base científica? La base científica participa interfiriendo con el proceso. Y PSC da la base científica para que los que tomen decisiones, los políticos, gobernadores, embajadores, lleguen a un consenso internacional. Tenemos que ser optimistas porque la naturaleza no espera. O sea, ya estamos en un proceso de cambio climático. El cambio no se puede revertir. O sea, el daño está hecho. Y lo que se espera ahora en París es buscar soluciones para que este daño sea el mínimo posible. O sea, va a haber daños, va a haber áreas del mundo que van a estar afectadas. Para eso que adaptación es la solución. Para una de ellas, como las pequeñas islas del Pacífico, no hay adaptación. La isla va a desaparecer y todas esas personas tienen que en algún momento emigrar para otras áreas del mundo. O sea, de ser tarde, tal vez un poco. Pero si no se hace nada, puede ser peor.